¡Vale! ¡Era! ¡Eso es lobo! Intentaron impedir a toda costa la intervención policial. El espectacular despliegue de los agentes del orden dejó sin reacción a los propietarios de tiendas y trabajadores de esta concurrida galería ubicada en Mesa Redonda. Aquí, personal de la Policía Fiscal y Ministerio Público incautó más de 8 millones de soles en celulares de dudosa procedencia. Para hacer esta labor, esta operación tiene que ver labor de inteligencia y segunda autorización de la autoridad jurisdiccional. En este caso no tenía autorización de deserraje de la autoridad jurisdiccional respectiva. Desde las ventanas del centro comercial, las personas arrojaron todo tipo de objetos. Este extintor cayó sobre una camioneta de la Policía Nacional. Para controlar a la enardecida turba, los efectivos utilizaron gas lacrimógeno. Con el área acordonada y el objetivo identificado, se procedió a inspeccionar detalladamente cada una de las tiendas. La mercadería que no contaba con la documentación correspondiente fue embargada. Esta acción estuvo supervisada por la fiscal encargada del operativo. Un arduo trabajo de inteligencia permitió dar con este punto de venta donde según información policial, los equipos móviles comercializados en su mayoría habrían sido robados en otros países e ingresados al territorio nacional para ser reactivados y puestos en el mercado capitalino a bajo precio. Acá ya hemos detectado una serie de celulares que han sido robados en Colombia, en Bolivia, en Ecuador y son traídos de contrabando acá al territorio nacional y son comercializados. Todo lo confiscado será almacenado en los depósitos de la SUNAT. Este tipo de operativos se harán en los centros comerciales donde la policía identifique el ilícito negocio.